Datos perturbadores de TikTok que te harán dormir con mamá. Si me sigues de hace tiempo, ya sabes que empecé haciendo vídeos de terror, datos perturbadores, pero que con el paso del tiempo, cada vez estoy haciendo menos vídeos de ese tipo. Así que hoy me he dicho, Daniel, tienes que volver a hacer vídeos perturbadores, que a la gente le gustaba muchísimo. Si queréis una segunda parte o más vídeos de terror, tenemos que llegar a los 10.000 likes. Y hoy no me voy a enrollar mucho, me pongo los cascos y vamos a verlo. Solo espero una cosa de este vídeo, que los datos no sean demasiado falsos y que den un poquito de miedo. Si cumple ese requisito, yo estoy conforme. Aunque aviso, es bastante difícil que yo me asuste, ya que me encanta todo lo relacionado con el terror. De hecho, me he puesto una camiseta de Chucky, que yo creo que viene perfecto con el tema del vídeo. ¡Comencemos! Por esta razón, nunca deberías hacer este ritual. Vale, lo primero, llevamos dos segundos de vídeo. Por esta razón, no deberías hacer este ritual. No, no, no. Ese ritual en concreto, no. Yo no voy a hacer un ritual de nada en mi vida, porque a ver si me va a pasar algo mejor, dejamos tranquilos esos jueguecitos, ¿eh? Pero aún así, vamos a ver de qué se trata y qué te puede pasar si lo haces. El ritual de los cerillos se ha vuelto sumamente viral en estos últimos días. No lo he visto. Este consiste en encender un cerillo y luego acercar el otro para que se enciendan simultáneamente. Ah, vale. Sí lo he visto. De hecho, lo he visto bastante por TikTok, pero yo no sabía que esto era un ritual. Si este último se quema hacia arriba, sería un sí. Pero si cae hacia abajo, sería un no. De lo que no se habla es del peligro que representa hacer este tipo de rituales. ¡Uy! Aunque la mayoría de los resultados son aleatorios ya que no se llega a contactar con ningún ente energético, el verdadero problema sería que realmente llegues a contactar con algún ente sobrenatural. No, por eso yo no hago nada. Por eso yo no hago rituales, ni juegos, ni nada, porque a ver si voy a contactar, y ese es el problema, ¿eh? Me daría muchísimo miedo. Ya que este te hará un favor, pero a cambio tú quedarás en deuda con él. No, no, no. En este tipo de rituales se llega a tener la misma conexión a la que se llega jugando juegos como la Ouija o el juego de las copas. Tampoco, tampoco. Con esto estás invitando a algo que posiblemente no tenga buenas intenciones contigo. Hace unos días recibió un mensaje de una chica que luego de hacer este ritual, comenzó a sentir una vibra extraña en su casa. ¡Uf! Dice que una noche se levantó alrededor de las 3 de la mañana para ir al baño. Como es de costumbre, encendió la luz de su celular, pero se confundió y tomó una foto. En esta foto se puede ver claramente la cara de una persona. Me está gustando bastante este vídeo porque la chica incluso ha puesto un caso de una seguidora y todo. O sea, que podemos confiar más en que esto sea real. Y si no veis la cara, yo creo que es esto, ¿no? Que parece ser una cara. Sí, efectivamente. Pero esto no es nada comparado con todas las cosas que ha experimentado estos días en su casa. ¡Uf! Si llego a mostrarles las fotos que esta chica me ha mandado, TikTok me borraría el vídeo. Y recuerden, si ya hicieron este ritual o tenían pensado hacerlo... ¡No! Piénsenlo dos veces y vean este caso. O sea, no lo hubiera pensado dos veces. Es que directamente no lo pienso hacer. Ya está. Primer vídeo, bastante perturbador. No hagáis eso, chicos. No lo hagáis. Vamos a ver qué nos depara el siguiente. Espero que sea igual de impresionante. Una familia compuesta por tres niños y sus padres decidieron ir a dar un paseo en su coche. Vale. Repentinamente el coche dejó de funcionar. Inmediatamente estos salieron a buscar ayuda. Pero cayó la noche, los niños solos en el coche y los padres aún no regresaban. Vamos a ver, tampoco quiero ser un aguaciestas de historia. ¿Pero a qué tipo de padres se le ocurre dejar a sus hijos solos en el coche? Que vaya uno de los padres a buscar ayuda y otro se queda con los hijos. ¿Es lo más normal? ¿O eso es lo que pienso yo? Los niños escucharon en la radio que en ese lugar se había dado a la fuga un homicida. Los niños estaban temblando de miedo. En un momento comenzaron a escuchar sonidos en la parte de arriba del coche. Dos niños salieron del auto y corrieron. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza hacia la ventana. Cosa que nunca debió hacer, ya que en el techo del coche había un hombre de gran tamaño que sostenía la cabeza de sus padres. Vale. Final muy inesperado. Historia muy creepy. Dios santo de mi vida. Me ha dado bastante miedo, ¿eh? Me ha dado bastante miedo. Me están gustando mucho. Criaturas aterradoras captadas en cámara parte 1. Yo he hecho muchos vídeos de esto. A ver si son mejores que los que hago yo. Un usuario llamado Richard es constantemente atormentado por una extraña cosa en el bosque del frente de su casa. Lo he visto, lo he visto. Como su familia nunca le quiso creer y lo llamaron loco. Este decidió colocar su baipada afuera de su casa y esto fue lo que grabó. Mirad esto, ¿eh? Atentos, ¿eh? Es que parece demasiado real para ser falso. Es como la figura de algo humano, pero en realidad no es humano. Porque es bastante más diferente que un cuerpo de una persona. Madre mía. Y llama a la policía y todo, ¿eh? Creo. O a un amigo, no me acuerdo exactamente. Pero creo que es a la policía. Ah, es con un amigo, es con un amigo. No os voy a mentir, la verdad que ese vídeo es bastante aterrador y parece bastante real, ¿eh? Sigamos. Fotos que... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Si este soy yo! ¡Si este soy yo! Bueno, vamos a verlo. Yo creo que este vídeo no contiene nada aterrador, ¿no? Porque es la serie que yo tengo de fotos que tendrás que ver dos veces para entender. No hay nada aterrador, creo yo. Nada, nada, nada. Esto no es nada aterrador. Bueno, lo único aterrador de este vídeo es mi cara. Esto ya es bastante antiguo, pero muy pocas personas saben de esto. En uno de los episodios de Bob Esponja se puede escuchar que la receta secreta de la Burger Cangre Burger es el cangrejo. Y eso explicaría por qué tan solo existe el señor cangrejo en todo fondo de bikini. No puedo poner el cangrejo en el pan, no puedo poner el cangrejo en el pan, chuga, queso, cebolla, tomates, ketchup, mostaza, pepinillos y pan encima... Ahora, escucha lo que dice Don Cangrejo al comer una. A ver, ¿qué dice? ¿Con qué este es? ¿Con qué este es? Eso no lo sabía, en serio. Es que ya está más que confirmado. Lo otro era más o menos como una teoría, pero aquí ya está súper confirmado. Si el señor cangrejo la aprueba y dice, este es mi sabor, se refiere a que es sabor de cangrejo. O así lo entiendo yo. Qué perturbador, ¿no? Sí. Esto nos lleva a la conclusión de que el ingrediente secreto de la cangreburger es su propia especie, el cangrejo. Además, nos lleva a entender qué quiere decir la palabra cangreburger, lo cual quiere decir hamburguesa de cangrejo. Yo me llegué a enterar de esto cuando era pequeño y me encantaba Bob Esponja y me hubiese traumado mucho. El asombroso caso de la muñeca que envejece. Dios. Esta muñeca es completamente diferente a las demás, puesto que parece haber envejecido como una persona. Como cualquier niña, Laura recibió esta muñeca como regalo a los 8 años. Vale, el título me ha sorprendido bastante. Una muñeca que envejece. Eso suena un poco falso, pero vamos a seguir viendo a ver si es real. Pero ella no tenía idea de que esta muñeca era muy diferente. Con el paso del tiempo, Laura creció y abandonó a esta muñeca en el sótano de la casa de sus padres. Y 11 años después, Laura decidió realizar una limpieza de sus cosas archivadas. Pero se llevó una gran sorpresa al abrir la caja, ya que la adorable muñeca había envejecido como si se tratara de un ser humano. Al parecer se trataba de una muñeca que estaba poseída por algún espíritu. Asombrosamente envejeció, tenía su cara y su cuerpo lleno de arrugas, los brazos rígidos y momificados. Y muchos dicen que al mirarla podían ver que sus ojos escondían una presencia de un espíritu demoniaco. Bueno, la verdad que las imágenes de la muñeca eran bastante impactantes. Pero puede pasar una cosa que no sea que esté poseída por el diablo o por un ente o por algo. A lo mejor estaba hecha de algún tipo de material que con la humedad o con el paso de los años se ha estropeado y daba esa sensación de que era vieja. Pero aún así es una completa locura. La chica cuando se la encontró y vio que estaba más vieja, se debió quedar sin palabras y con una cara de... ¿Qué está pasando? Siguiente, vamos a ver, por favor, sorpréndeme. Absolutamente todos nosotros conocemos la serie del Chavo del Ocho. Efectivamente. Pero ¿sabías que esta guarda un oscuro secreto? No. Pues bien, en el 2018, un chico se percató de algo extraño mientras estaba viendo uno de los capítulos del Chavo del Ocho. Ah, me enseña. Al principio él no le tomó nada de importancia. Pero años después, se empezó a viralizar esta noticia. La cual decía que en casi todos los capítulos del Chavo del Ocho salía un fantasma o incluso un acosador. ¿En serio? No tenía ni idea de esto, ¿eh? En casi todos los capítulos del Chavo del Ocho aparecía un fantasma. Vamos a ver las pruebas. Ya que en varias ocasiones esta persona o espectro se podía ver rápido en los capítulos. Cabe recalcar que absolutamente todo el elenco del Chavo del Ocho aseguraban que algo o alguien los estaba viendo mientras grababan. O incluso que no se sentían cómodos grabando en ese lugar. Vamos a ver el vídeo, que es lo importante. Vamos a ver los vídeos. A ver qué ocurre. Ah, si vemos algo también, porque está bastante mala calidad, ¿eh? Ah, vale, la cortina se ha movido, ¿no? Y había alguien detrás, chaval. Me ha interesado bastante y voy a buscar por Google. A ver si hay más imágenes porque me he quedado con ganas. Eh, ¿esto es real? O sea, ¿esta imagen es de un capítulo del Chavo del Ocho real y no está editada? O sea, se ve perfectamente aquí una cara. Ya que sea de un fantasma o no, juzgáis vosotros. Pero aquí es una cara. La verdad, no os voy a engañar. Bastante impresionante. Esto sí que no lo sabía. Las personas tímidas y calladas son personas con la mente más criminales. Porque son las personas de las que menos sospecharías. Tú puedes tener fictosilia. Son las personas que se enamoran de personajes ficticios. Eso no se llama fictofilia o como tú hayas dicho. Eso se llama problema mental. Esta chica tuvo un golpe muy grave en la cabeza. Y ahora su memoria se restablece cada dos horas. Habéis escuchado el caso de esa chica, ¿no? Pues yo viví personalmente algo muchísimo peor. Yo hace bastantes años estaba en el hospital porque tenía un problema, yo también, muy grave. Pues llegó una madre y un niño y el chico tenía un bollo en la cabeza. Me dijo la madre, lo voy a dejar aquí mientras hablo con los médicos. Y yo, sí, sí, perfecto, no hay problema. Entonces, estaba yo con el niño un poco flipando porque tenía un bollo enorme. Y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No sé qué. Pues estuvimos hablando, literalmente, 30 segundos, que nos dio tiempo a hacer tres preguntas. Yo le pregunté el nombre, yo le dije mi nombre, le pregunté que por qué estaba ahí, yo le dije por qué estaba ahí y no me acuerdo más. Pues no vaya a creer qué pasó. A los 30 segundos contado, el chico me volvió a preguntar. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí? A los 30 segundos de nuevo. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí? Era un bucle infinito, el chico perdía la memoria cada 30 segundos. La verdad que fue bastante increíble y me traumé un poquito. Pero por suerte, creo que el chico se recuperó. Por otra razón, deberías pensarlo dos veces antes de comprar una casa vieja. En el 2017, una familia se mudó a Canadá, Estados Unidos. Vale, no me hables de datos de casas viejas porque yo vivo en una casa vieja, ¿vale? Por favor, un poquito de respeto. Con el tiempo, los niños que vivían en esa casa se dieron cuenta que viven cuartos y pasadizos secretos por toda la casa. Todos los cuartos parecían ser normales. Hasta que encontraron una puerta secreta a la cual llevaba el sótano. En una esquina de este, había un cofre de madera cerrado con llave. En ese momento, los niños recordaron que en el llavero de la casa había una bastante extraña. Las historias de los sótanos nunca terminan bien. Curiosamente, este calzaba perfecto con el cofre de madera. Casualidad. Dentro de este cofre se encontraban nombres y apellidos de personas. Cuando los niños buscaron dichos nombres en internet, se dieron cuenta que eran propios de personas desaparecidas. E inmediatamente, los padres llamaron a la policía. Y en ese momento fue cuando se dieron cuenta. Esa casa anteriormente pertenecía a Jenny Maguire, una de las homicidas más grandes de todo Estados Unidos. Imagínate haber estado viviendo en la casa de una persona así y que te enteres porque has encontrado los nombres de sus víctimas en un papel. Impresionante. Eso sí que te tiene que dejar traumado. Esta mujer utilizaba la biblioteca antropodérmica, la cual es una técnica para encodernar libros con piel humana. Esa mujer estaba muy mal, ¿eh? Los libros con piel humana. Vídeos paranormales que no deberías ver. Parte 7. A ver qué vemos. ¿Qué es esto? ¿Qué está grabando? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, un cuarto de baño. Público, un baño público. No hay nada. Apuntado por debajo, no hay nada. Y se abre la puerta y se encierran, ¿vale? Un poquito de miedo sí que da, ¿eh? ¡Gatete! ¿Vemos a un gatete? Son... Son las... A ver... Dos gatetes. La suena de la mañana, casi. Y nada, para ser concreto, como ven, no tengo audio ni música en el video porque... Nada, me golpearon la puerta. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuántos gatos tiene? ¿Tiene cuatro gatos en su habitación? Increíble. Ojalá sea este hombre. Y estoy solo. Despertamos todos los gatos y están todos muy fijos en la puerta, así que... Voy a mover la cámara apuntando hacia allá. Veremos mañana en la mañana o en la madrugada si he captado algo. Dios, estas son las grabaciones de la cámara, ¿eh? Que se cierra solo la puerta y él está solo en casa. ¿Pasa algo más? ¿Se abre de nuevo? Si se abre de nuevo ya es increíble. No, no, es que se ha movido hasta la manilla. Se ha movido hasta la manilla de la puerta. De verdad, esto sí da un poco de miedo y se cierra otra vez. Ay, uf. Espero que esto no me pase jamás. Por eso no me gusta poner cámaras ni nada, tío. Porque después veo que ha grabado algo de esto y no vuelvo a vivir más en mi casa. De verdad. Es que me voy. La quemo directamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, qué miedo, tío! Me acabo de dar cuenta ahora. Hostias. Eh, para que veáis que no estoy exagerando. Mira. Mira. Mira, mira mis pelos. Mira mi carne de gallina. Dios, pensaba que era una sombra o algo y he visto que esto era una cara. Madre mía, me ha asustado bastante. Y yo estoy aquí solo en casa. Por favor, no me pongas estos vídeos que esto sí que me da miedo, eh. Esto sí que me ha asustado. Es una cara, tío. Eh, por favor, eh, termina ya. Madre mía. Que me ha puesto los pelos de punta el vídeo. Y yo decía que no me iba a asustar y al final me estoy asustando con todo. Lo peor de todo es que me ha asustado un montón después porque yo pensaba que esto era una sombra. Yo aquí no veía nada hasta que me di cuenta de que esto era una cara. Estas son fotografías sacadas antes de morir, parte 9. Interesante. Estos son Gave y Tina Watson. Gave y Tina se casaron y decidieron pasar la luna de miel en Queensland, Australia. Ok. Y en una de las muchas actividades que pudieron hacer durante la luna de miel decidieron hacer buceo. Muy guapo. Fijaos bien en esta fotografía. Sí, me fijo bien. Aquí hay alguien, ¿no? Como en el fondo. Uy. Si os fijáis bien, en la imagen hay tres buzos. El que está en la parte central, a la izquierda y alguien que parece que esté acostado en el fondo marino. Y sí, el buzo de la derecha es Tina Watson. Como veis, uno de los buzos se dio cuenta de que algo no iba bien y fue nadando rápidamente hacia ella, siendo en mano ya que se la declaró muerta. Mientras investigaban la supuesta muerte accidental de Tina, los investigadores se dieron cuenta de algo. Poco antes del matrimonio, Gave había solicitado un incremento monetario de la póliza de seguros de vida. Y además lo cambió a que fuera él el único beneficiario. En serio, tío. El marido la mató. Los investigadores creen que Gave habría cortado el tubo de aire de Tina y la abrazó para impedir que ella subiera a la superficie a respirar. Impresionante, chicos. Impresionante. Ese hombre, si la ha hecho de verdad, sí que está enfermo. Estos tipos de vídeos que me salen con la cara del troll face los veo mucho y sí que dan miedito, ¿eh? La verdad que dan mucho miedito. Es una mujer que está de paseo con su familia en un zoológico en China. Ok. Van a pasar por una zona peligrosa en coche. Empiezas a discutir con tu marido y decides bajarte en pleno camino. No, no. Que lo veo. Sí, grave error. Ah, vale, que es una historia real. Las que yo veía que eran historias falsas. ¿Esto qué es? ¿Que le ha atacado a la mujer? ¿Qué es esto que ha atacado a la mujer? Vale, aquí está la mujer que se ha bajado del coche porque había discutido con su marido, ¿vale? Y creo que esto es... ¿Qué es? ¿Un tigre? Vamos, el tigre se la ha comido. Si es un tigre, se la ha comido. Ya está. Se la ha zampado, tío. Y el marido sale y todo para intentar ayudarla, pero me da a mí... Que es tarde, ¿eh? Es tarde ya. Vídeos perturbadores encontrados en la dark web. Vamos a ver. Dios, esto va a dar miedo, ¿eh? Esto que son como dos personas, ¿no? Y están ya... ¿Qué? ¿Veis esta persona en el bosque? Está como atrayendo a estas dos mujeres. ¿Eh? ¿Qué es esto, tío? Da un poco de mal rollo, ¿eh? Esta se está atrayendo, tío. Fotografías que no habías visto. A ver si me sorprendes. Y son perturbadoras. Experimento del perro de dos cabezas en Rusia. Esto es real, por favor. Dime que no. Dios, qué pena. Los padres posaron con su hija sin vida. Este, de hecho, lo subí yo también. Esto también lo vi. Una niña que nació con cuatro piernas. Increíble, ¿eh? Impresionante. Una niña con patas de cabra. ¿Estáis viendo eso? ¿O soy el único que lo ve? ¿Estáis viendo eso? Que es como una niña normal, pero no tiene piernas. ¿Tiene patas de cabra? ¿De verdad? ¿Esto será real? Dios. Vale, como me ha interesado mucho, he decidido buscar el vídeo original. Y en la descripción pone que es en México. Aquí lo podemos ver en más tamaño. A ver qué podemos apreciar. Mira, que hay un perrete que la está mirando rara. Porque es que mirad, por favor, fijarse que tiene patas de cabra, tío. Dios, qué mal rollo. Espero que sea fake. Porque como esas cosas existan entre nosotros y yo algún día la vea, a lo mejor me da un infarto. Vídeos perturbadores. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ahí está con una aplicación del cambiar la cara, ¿no? Eso, ostras, ostras. Está con una aplicación de cambiarse la cara de esta típica de Snapchat, por lo que sea. Y mirad, se le pone esta cara. ¡Se le pone esta cara! Me pasa, madre mía, que no me pasa a mí esto nunca, ¿eh? Por favor. Bueno, este vídeo empieza sin hablar, sin título y sin nada. Eso significa que va a dar mucho miedo, ¿eh? Que yo ya me conozco a este tipo de vídeos. ¿Esto qué es? ¿La tumba de una persona? ¿Es la tumba de una persona? ¿En serio? ¡Hostia, mi c... Todo, tío. ¡Hostia! Bueno, chicos, esto ha sido todo. La verdad que en algunos puntos del vídeo sí me he asustado bastante. Porque había cosas que no me esperaba. Si queréis una segunda parte, tenemos que llegar a 10.000 likes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.